Bueno, fíjate, ha venido siendo algo durante la semana bien, bien trabajado realmente, porque he tenido unos cuantos días sin subirme y eso, a puchar, pero hemos estado trabajando en el IVP, todo eso. Bueno, yo utilicé mucho mi correr, utilicé mucho mi recta de cuadro de costura y mi cambio. Y bueno, fíjate, significa bastante realmente, porque en la posición que está el equipo ahora mismo es de mucha necesidad y realmente me siento súper orgulloso de eso, de verdad que sí. Bueno, increíblemente una confianza súper alta, porque hoy antes del juego, él me dijo, oye, te toca la bola, ya tú sabes lo que pasó ahí en casa, aquí, vamos, vamos a hacer mejor trabajo y realmente la confianza de él es muy, muy buena. ¿Qué nos puede decir sobre un incidente de hoy en el parque? Bueno, fíjate, realmente de eso yo pido disculpas, porque realmente no es una intención yo tirarle por la cabeza a nadie. Esto es un juego. Y mi preparación desde antes fue trabajar pegado los bateadores. Si tú te fijas, bateadores sur, los bateadores de derecha, todo el tiempo el queche estaba detrás del bateador, pero realmente no, y en la situación que está el equipo no nos conviene tener bateadores en base, ¿tú me entiendes? Entonces, yo pido mi más hiciera disculpas, si se pudo maritarle otra vez. Bueno, fíjate, el equipo está teniendo un repunte de hace unos días para acá súper importante y esta victoria yo entiendo que fue súper importante para el equipo, tanto que lo necesita.